La Policía Nacional del Departamento ha estado al tanto de la situación que se presenta sobre la vía San Alberto-Bucaramanga a la altura del municipio de La Esperanza. La inconformidad de la comunidad es a causa de un relleno sanitario que se quiere construir en esta localidad en el que le llegarán basuras de más de 12 municipios. El cierre de la vía generó la desesperación de varios conductores, pues durante varias horas permanecieron esperando y en medio de querer avanzar, uno de ellos intentó sobrepasar el bloqueo y esto generó la indignación de algunas personas, por lo que su vehículo fue atacado a piedra. El vehículo que fue atacado a piedra fue un vehículo que pretendió rebasar el lugar y pues la ciudadanía fueron como a un altercado y algunos ciudadanos, las personas que están allá o transeúntes, le enviaron piedras al vehículo. En las últimas horas se llevó a cabo una reunión entre las comunidades y las autoridades del municipio de La Esperanza y entre los acuerdos pactados se logró levantar el bloqueo. Sin embargo, el día de mañana nuevamente se reunirán para lograr finiquitar las exigencias de los habitantes y las propuestas de las autoridades. Sin embargo, aseguran que de no obtener una respuesta que brinde garantías se tomarán una vez más las vías de hecho.